Hola que tal a todos, pues bueno, les quiero mostrar algo muy rápido este es un pequeño proyecto que estuve haciendo hace poco y lo tenía planeado de hace más de un año, un año y medio y se los quería mostrar porque bueno, acabo de construir con esta computadora que tengo aquí un pequeño firewall, el cual pues voy a incluir algunos bloqueos de los cuales he estudiado un poco y bueno, prácticamente pues esta computadora como ven, aquí les voy a mostrar tiene dos interfaces de red, la primera está funcionando como WAN y la segunda como RedLAN esta RedLAN pues me proporciona lo que es DHCP y bueno, que mis clientes estén conectados la WAN pues me trae internet y me trae internet a través de este modem de Telmex entonces bueno, aquí como ven está mi famoso balanceador que lo he puesto ahí en las redes sociales bueno, en Youtube, ahorita no está trabajando porque no tengo otra conexión y nada más estoy trabajando con el Infinitum y bueno, mis dos cables que vieron aquí en la parte de abajo pues llegan a este Infinitum como ven aquí están los dos como hago para que no se haga loop, algún loop extraño pues bueno, pues simplemente pues este servidor lo que tiene es un servicio de DHCP le cancelé el DHCP a este Infinitum y pues bueno, es con lo que está trabajando puedo hacer este... no se hace un loop porque tengo dos subredes una es la de Infinitum que es la de 192, 168, 1, 0, diagonal 24 y este... este servidor tiene lo que es un... un servidor de DHCP con el... con la red 192, 168, 0, 1 y es con la que está... con la que está trabajando por eso no me causa problemas entonces, ahí como ven pues está trabajando todo bien la red inalámbrica, este... todo entonces, bueno, aquí tengo el monitor de PFSense que aquí como lo ven, este... está trabajando esta computadora pues prácticamente aquí ven las características está trabajando con un... este... Intel... eh... no, está aquí en la parte de abajo un Intel Atom eh... de 4 CPUs bueno, son... dos núcleos físicos y otros dos núcleos por cada CPU eh... lleva aproximadamente 5 horas lo encendí desde el viernes bueno, no, desde el viernes lo dejé este activo y ahí está trabajando este... mis DNS eh... tiene lo que es... bueno, aquí le incluí un disco de estado sólido que es de 16 GB y... bueno, prácticamente el sistema operativo me parece que ocupa 6 GB o 4 GB no recuerdo bien y bueno aquí, este... tenemos la lectura del CPU la memoria RAM es de 2 GB este... aquí está la swap que creó de hecho porque... ocupa una parte de swap el disco usado este... porque estoy haciendo un caché de... eh... sí, estoy haciendo un caché para que no me consuma tanto eh... con Squid Proxy y bueno, aquí lo... lo... lo de la RAM que está ocupando, ¿no? eh... prácticamente, pues, aquí les digo el infinitum es mi gateway entonces, aunque está en otra subred lo puedo, este... manejar de ese modo este... tengo un servidor de NTP para que siempre esté a la hora exacta eh... aquí están mis estadísticas de tráfico bueno... lo que les comentaba al principio pues lo hice precisamente para hacer algunos bloqueos en mi red y que no consuma más ancho de banda de por sí, este... este infinitum eh... tiene 30... bueno, es un... sí, es de 30 megas este... de bajada y... de 7 a 10 de subida aproximadamente entonces, ya con esto lo controlo eh... estoy... estoy viendo aquí las gráficas y bueno, ahí está, ¿no? lo que exige la... la red LAN y lo que exige la LAN entonces, este... pues ahí tenemos la WAN tanto de entrada como de subida y la LAN también de entrada y de subida este... tengo varios clientes conectados a DHCP de hecho, aquí toda la red de la... de la oficina pues está conectado así todos los controlo con el PFSense este... porque, bueno PFSense maneja lo que es este... el servicio de... este... DHCP entonces, aquí los tengo controlados este... desde aquí monitoreo mis redes como ven de hecho, aquí está la red WAN que está con una IP en el rango 1.0 diagonal 24 y aquí está PFSense que es con el rango 0.0 diagonal 24 y está trabajando bien por eso hice ese loop aunque ustedes no lo crean así funciona si ustedes hacen un loop de una computadora este... así como lo hice y tienen el DHCP de infinitum olvídense porque no van a tener direcciones se va a estar tirando a cada rato y bueno así funciona esto eh... aquí les estoy mostrando lo que es este PFS Locker eh... después se los voy a mostrar más a detalle y bueno con mejor captura de pantalla ahorita es de cámara para que vean el equipo físico y... este... y bueno aquí tengo unas listas de bloqueo que es lo que está haciendo si conocen EasyList esta es una lista de bloqueo este... junto con esta de Steven Black de... eh... algunos... algunas listas que utiliza el famoso bloqueador de AdBlocker este... que son plugins tanto... tanto para Firefox como para Google Chrome entonces este... ahí los está bloqueando y... bueno así es como bloqueo toda la publicidad de... este... de la empresa ¿no? para... si nos metemos a Facebook está bloqueando la publicidad de hecho casi todos estos 22 mil bloqueos que está haciendo son publicidad de Facebook y de Google y algunos de Twitter entonces este... aquí estoy bloqueando esta lista algunos son de Shalalist que son una lista de bloqueo para... para pornografía malware todo eso también en esta lista tengo este... anti... anti-malware este... algunos... este... algunas páginas que tienen virus y... bueno eh... aquí está esta otra lista que es de IPs que entran y salen entonces son requests algunas actualizaciones de Windows que vienen en... eh... me parece que en esta lista ahí vienen bloqueos de actualizaciones de Windows entonces este... estoy bloqueando toda esa parte de la red y... bueno ahorita lo estoy centrando y más adelante les explicaré cómo es que funciona pero bueno esto... bueno obviamente yo no lo... yo lo he investigado poco a poco y pues me ha ayudado este... hay un... un... un chavo que está también en internet que es este... bueno su canal es MrWhiteVP y bueno a él le agradezco es Odin Blanco y a él le agradezco pues este... toda la asesoría que me ha estado dando de PFBlocker porque yo estaba utilizando Squid... Squid y Squidward para hacer bloqueos en la red pero este está más eficiente de hecho hay demasiadas listas y de hecho este PFBlocker es una versión de este... de desarrollo aún no sale de manera estable para PFSense eh... bueno PFSense está montado en un sistema operativo que es este... FreeBSD 11.1 entonces este... estoy utilizando la versión de desarrollo porque me gustó y incluye más listas incluye otras funcioncillas ahí extras y parece que está funcionando bien a veces se le pasan algunos anuncios de YouTube pero este... en la mayoría está trabajando bien de hecho lo puse en mi casa puse el Play este... en modo de reproducción de YouTube y no hace... no pasa ningún anuncio también tengo listas de bloqueo no me acuerdo si en esta parte que después se las muestro que trae listas de bloqueo para Spotify entonces si no lo quieren comprar pues agreguen este... este firewall y él se los bloqueará toda la publicidad se le escapará una que otra pero este... si la mayoría la... la... la bloquea y bueno no nada más es para bloquear la publicidad sino para consumir menos datos porque este... los anuncios consumen mucho y también trae un... este... bloqueadores de rastreo o trackers entonces este... todas estas listas me ayudan a bloquear toda esa parte para que no me estén monitoreando y yo no esté mandando información este... sobre todo lo que hago e investigo en la red ¿no? entonces ya les explicaré más adelante porque vienen muchas cosas interesantes y poco a poco les estaré compartiendo este... videos de este tipo algunos tips que voy a... que voy a poner en mi... en mi canal también y que estoy compartiendo a través de... de un... de un sitio que ahí hicimos que se llama Cap Online entonces este... ahí esperen los tips ya de hecho salió uno hace un par de días pero ahí poco a poco van... van saliendo entonces ahí se los dejo por si quieren contactarme o algo para... para sus proyectos este... utilizaré este balanceador de cargas porque PFSense también balancea cargas en lugar de este... mi TP-Link que tengo aquí este... detenido porque no tengo otro... otro proveedor entonces ya próximamente cuando lo contrate lo pondré otra vez uniré todo y se los voy a mostrar para que vean cómo trabaja tanto PFSense este... como TP-Link y bueno mezclar todas las... las redes ¿no? entonces ahí les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video Bye